Y la Universidad Tecnológica de Indoamérica otorgó su máximo reconocimiento a nuestro compañero y periodista de Televisentro Héctor Romero por su amplia trayectoria periodística e investigativa. Un mérito que ha cosechado tras 18 años de experiencia en esta profesión. Gracias, buenas tardes y en efecto el ministro... Seguramente usted ha reconocido por muchos años esta voz. Se trata de Héctor Romero, quien forma parte de nuestro seleccionado equipo de trabajo. Él ha sido reconocido por su labor periodística, por la Universidad Tecnológica Indoamérica y la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Económicas, quienes le otorgaron su máximo reconocimiento por su amplia trayectoria periodística e investigativa. Héctor agradeció este reconocimiento y destacó la importancia de la labor periodística para, sin importar la circunstancia, llevar a sus pantallas una información veraz y responsable. Este reconocimiento no es solo para mi persona, Héctor Romero, como reportero de Televisentro, sino también es para todo el equipo que conformamos de este canal. Eso demuestra que mientras un sector o ciertos medios de comunicación nos están atacando, la comunidad, la ciudadanía que nos ve, aplaude nuestro trabajo y eso nos da ganas para seguir adelante. Resalta que esta profesión no ha sido fácil, pero este reconocimiento ratifica su compromiso por la investigación. Para uno es un gran estímulo para cada día seguir adelante, luchando en esta gran profesión, muy complicada en muchos tiempos, pero nuestra obligación es de llevar una información objetiva a la ciudadanía, para todos los días de estar en sus hogares, llevándole todo lo que acontece en nuestro país. Una vez más, felicidades compañero y amigo. Informó Edison Saavedra.